Y en otra buena noticia, desde esta semana los trabajos finalistas del sexto concurso nacional de fotografía y naturaleza ya forman parte de la galería al aire libre más famosa de la ciudad, que son, sí señor, las rejas de Chapultepec. 74 fotografías tomadas por 53 participantes de diversos estados del país, quienes en los últimos tres años retrataron con profesionalismo y creatividad el vasto entorno natural de la República Mexicana. La muestra se llama Visiones de Nuestra Naturaleza. ¿Qué tal? Y contó con el apoyo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Aquí vemos a algunos de los orgullosos fotógrafos, como un cangrejo está, lamentablemente, comiéndose una tortuguita. ¡Qué horror! Su objetivo, pero la foto es muy buena, ¿no? Su objetivo es que los capitalinos conozcamos mundos y especies que por su ubicación remota quizás desconocíamos que gracias a estas imágenes obviamente ahora tenemos muy presentes, sobre todo a este nivel de cercanía, como ves esas fotografías al detalle, ¿no? El Concurso Nacional de Foto de Naturaleza se celebró por primera vez en 2015 y en este 2022, en su sexta edición, recibió más de 4,400 fotografías en diversas categorías. ¿Cuáles son esas? Categoría de especies de plantas, hongos y animales. Esa categoría de ecosistemas, de fotografía aérea, subacuática y macro. Macro es una fotografía que estás viendo algo muy chiquito, ¿no? Usos de la biodiversidad también es otra, entre algunas más. Si quieres disfrutar este acervo, visita por favor la Galería de las Rejas del Bosque de Chapultepec. Como ves, vale toda la pena. Y mira, ¿quién lo hubiera dicho, eh? Tenemos décadas disfrutando arte a través de las rejas de Chapultepec. Siempre hay algo nuevo y a mí por lo menos me gusta mucho. ¡Gracias!